Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer foro del 2021, organizado por Página 15 de La Nación. Es un gusto volver a saludarlos. Soy Gisely Mora, editora de opinión del periódico La Nación. En esta ocasión nos patrocina la empresa H. Solís y también la empresa ITQS, que es la representante de Microsoft Things en Costa Rica. Vamos a hablar de uno de los temas que ha estado muy pendiente los costarricenses, como lo es el acuerdo que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Más que el dinero, porque en realidad este 1.750 millones de dólares no son una gran cantidad si consideramos que la deuda costarricense asciende a 34 mil millones de dólares. Eso es 34 mil millones de dólares, o sea, 1.750 millones no, como dijo, como escribió nuestro editorialista en un momento, no alcanza ni para la masa del perico. Pero el acuerdo con el Fondo Monetario tiene otra cosa. Es como si nosotros estuviéramos comprando un tiquete para poder tener acceso a otras fuentes de financiamiento en condiciones muy favorables. Esa es básicamente la ventaja, pero para poder acceder a eso tenemos que hacer algunos ajustes y precisamente de eso vamos a hablar ahora. Vamos a tener un panel, como siempre, de lujo que presento a continuación. A continuación, doña Roxana Morales. Doña Roxana Morales, ella es economista, fue durante 10 años directora del Observatorio Económico de la Universidad Nacional y actualmente ocupa el cargo de vicerectora administrativa de la Universidad Nacional. Doña Roxana, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, doña Giselle, don Antonio y compañeros. Muchas gracias por esta oportunidad que tenemos hoy de compartir un tema tan importante en la discusión nacional y trascendental también para Costa Rica actualmente y también para el futuro, porque esto determinará también muchas de las condiciones que vamos a tener en mediano y largo plazo. Así es, así es. Muchísimas gracias, doña Roxana. Y nos acompaña también don Antonio Álvarez de Santi. Don Antonio es excandidato a la presidencia, fue diputado y presidente de la Asamblea Legislativa y es empresario. Le damos también la bienvenida, don Antonio. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Giselle, por invitarnos a participar en este importante foro y para abrir el año nuevo precisamente con este tema. Es un gusto compartir con Rodrigo y Roxana en un tema que va a ocupar la agenda nacional en los próximos meses. Sí, bueno, y finalmente nos acompaña don Rodrigo a quien ustedes conocen porque fue también ex ministro, fue ministro de Hacienda en esta administración. Él es economista y también fue funcionario del Banco Mundial. Muchísimas gracias, don Rodrigo, también por aceptar estar aquí en este foro, el nuestro primero del 2021. Un gran honor que me haya invitado, doña Giselle, otra vez. Obviamente un placer y un privilegio compartir con doña Roxana y don Antonio. Y no solo para complementar lo que dijo don Antonio bien y doña Roxana, las decisiones que toma este país en el contexto de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional van a afectar positiva o negativamente el futuro de este país por varios años. Tal vez décadas. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Cuál es la opinión de nuestros panelistas sobre la viabilidad de la propuesta del gobierno del Fondo Monetario Internacional? Y va a empezar don Antonio Álvarez de Santi. Adelante. Muchas gracias. Yo empezaría con una primera pregunta y es dónde estamos y a partir de dónde estamos poder definir qué es lo que sigue y cuál es la viabilidad de la propuesta con el Fondo Monetario. Debo decir que tenemos que tener a Costa Rica en una situación en donde el déficit es muy alto, el déficit fiscal es muy alto. Vamos a estar oscilando en más o menos dos puntos, ocho más o menos dos puntos durante tres años seguidos, lo cual es una suma muy elevada para poder sostener el crecimiento económico y el desarrollo y cumplir las necesidades de inversión social que requiere el país. Tenemos por otro lado una deuda pública que ha pasado del 50 por ciento y llegará el año en este año a finales del año probablemente a un 80 por ciento en su relación con el PIB, lo cual es también sumamente elevado para la condición económica del país. Y como si fuera poco el presupuesto que el gobierno de la República tiene para este año, va a necesitar préstamos para cubrir el 54 por ciento de los recursos que se necesitan. Eso es como una familia que necesite para vivir un millón de colones que tenga que estar todos los meses pidiendo prestados 540 mil colones. Y eso es una bola de nieve que no tiene forma de controlarse si no hacemos acciones rápidas e inmediatas. De ahí entonces, una primera definición es que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es fundamental, que realmente Costa Rica tiene que avanzar por ese camino. Ahora bien, a la pregunta concreta de si es viable económica, social y políticamente la propuesta, empezaría con un enfoque en lo económico. La propuesta en lo económico, tal y como ha sido presentada, me parece que sí es viable, sí me parece más bien que es insuficiente. Yo hubiera esperado una propuesta mucho más, mucho más ambiciosa, porque no hay que ver esto en función de qué es lo que le tenemos que decir al Fondo Monetario, como que si uno estuviera haciéndole un trabajo para ganarse la buena nota del profesor, sino que realmente lo que queremos es lograr sacar a Costa Rica adelante. La propuesta me parece que no incluye elementos de reestructuración y de cambio estructural, que es lo que más echo de menos. Y si usted, si el país no hace un cambio estructural, dentro de poco tiempo estaremos en lo mismo. O sea, si hay un problema y ese problema no se atiende, si usted tiene una fuga de agua y no tapa esa fuga, no hay forma de que usted pueda lograr que el agua se vaya a aprovechar. Y en el país eso es lo que está sucediendo. Si no logramos frenar y cambiar lo que está produciendo, que se generen esos déficits, con fondo, sin fondo, en dos años, en tres años, en seis años, vamos a volver a estar en la misma condición. Entonces, yo creo que la propuesta es viable porque es una propuesta liviana, para llamarlo de alguna manera. El único cambio estructural que plantea es una reforma a la Ley de Empleo Público, que ya está avanzada en un 90% en la Asamblea Legislativa y que es una necesidad realmente nacional porque el empleo se ha convertido en uno de los rubros que más eroga dinero, que más gasto está generando. Tal vez prefiero cambiar la palabra gasto por erogación para decir que están saliendo más recursos de los que el país puede. Pero yo echo de menos que en la propuesta no se hable de tocar las transferencias públicas de manera permanente, las transferencias que hace el Ministerio de Hacienda y el Estado a diferentes entidades. No se hable más fuerte y categóricamente de la venta de activos, obviamente no para venderlos en este mes de pandemia, sino para buscar el momento oportuno, pero que no tiene sentido que el Estado siga desarrollando una serie de actividades que hoy en día podrían ser dadas por el sector privado, manteniendo los mismos beneficios sociales que estas instituciones puedan dar y que podrían darnos recursos para que podamos lograr un crecimiento sostenido con un país con finanzas que sean sanas. Esa restructuración del Estado, como podríamos decirlo nosotros en términos ciclistas, tiene que llevarnos a un país que tenga más músculo y menos grasa. Y ese país con más músculo y menos grasa va a ser un país más eficiente que también va a favorecer la reactivación económica. Entonces, siendo una propuesta, si se quiere más bien pequeña o un poco ambiciosa, creo que será viable en términos económicos, porque la reforma más complicada será la reforma en términos de empleo público. Ponerle premios, impuestos a la lotería, impuestos a las casas de lujo no serán temas tan complicados por razones evidentes. No veo viable que se le vaya a poder poner impuesto a los fondos de pensiones complementarias, precisamente cuando la pirámide se va invirtiendo y tendremos más adultos mayores en el futuro. Lo menos que podemos hacer es empezar a castigarles en este momento sus ingresos, no en este momento, sino los ingresos que van a recibir y requerir en aquel momento. Pertenezco además a una escuela de finanzas públicas, que fue la educación que recibí precisamente con mis profesores de Harvard, en el sentido de no castigar el ahorro, sino que hay que castigar el consumo, y aquí estamos castigando el ahorro al ponerle un impuesto a las pensiones complementarias. En síntesis, veo la propuesta económica, si se quiere, viable por ser poco ambiciosa. Y por supuesto que el apoyo, y haré mi mayor esfuerzo para que la ley de empleo público y las otras disposiciones vayan a convertirse en ley, pero creo que se quedó corta la propuesta del gobierno. Desde el punto de vista social, me parece que hay un gran vacío que ha generado, no, perdón, no ha generado, sino que se ha dado en esta administración y probablemente en la anterior, y es que no se le ha hecho conciencia a la gente del problema económico que estamos teniendo. Cuando yo hablo con personas y tengo reuniones y me dicen, ¿cómo es posible que le vayan a poner un impuesto al salario escolar? ¿Cómo es posible que no nos vayan a hacer aumentos salariales? Yo lo que les digo es, vean, si estas cosas no se hacen ahora, dentro de poco no vamos a estar discutiendo si se le pone o no impuesto al salario escolar o si se le da aumento de salarios anualmente o no. Vamos a estar discutiendo si recibe o no salario, porque no vamos a estar en condición de que el país los pueda pagar. Y creo que no ha habido un proceso de concientización a la gente del verdadero, de la gravedad del problema económico que tenemos. Y aquí salvo a don Rodrigo, porque creo que se hizo un esfuerzo por generar y lograr que se diera en el país esa conciencia. Y me parece que, sin embargo, si la gente no está consciente de lo complicada que es la situación, más difícil va a ser lograr que cruce la línea y apoye las diferentes medidas que se tienen que tomar, que no son buenas. Las medicinas nunca saben rico, pero hay que tomárselas. Y entonces creo que socialmente es importante que todavía se haga un esfuerzo para darle esa viabilidad social. Y desde el punto de vista político, yo creo que ahí es donde uno encuentra la gran deuda del gobierno. Un gobierno no puede entrar a discutir una propuesta de cambio como esta en posiciones zigzagueantes. De que un día dice sí, Fondo Monetario Internacional, otro día dice que tal vez, y otro día dice que bueno, que otra vez que sí. O sea, no hay forma de manejar un gobierno si usted no tiene políticas claras y firmes. O sea, no puede hacer U-turns y no puede dar un paso para adelante y dos para atrás y después decir que me arrepentí, que vuelvo a cruzar la línea. Aquí usted tiene que ser fixe y tiene que dar el paso tal y como lo presenta un cronograma de este tipo. El otro punto que me parece muy grave para que podamos darle viabilidad política o que requiere cambios para darle viabilidad política a esta propuesta es una unidad de lenguaje en el gabinete. Si no puede ser posible que convoquen a los jefes de fracción y la coordinadora del equipo económico, porque se ha hablado de que la ministra de la presidencia, pero sí es cierto, estaba la ministra de la presidencia, pero a la par de ella estaba la coordinadora del equipo económico. Y le hiciera una propuesta a los jefes de fracción, a los cuales requiere para la aprobación de los proyectos, hablando de opciones como el impuesto, un aumento en el IVA, un impuesto en las transferencias bancarias y otros elementos de la propuesta. Y al día siguiente el ministro de Hacienda sale y diga que nada de eso es cierto. Si no se pueden tener dos gobiernos, uno que dice que hay una propuesta A y uno que dice que hay una propuesta B. Es importante que el gobierno entre y se siente a negociar. Yo por eso me opuse a la aprobación del último crédito del BID y creo que ha sido una decisión correcta, porque si ese crédito no se hubiera aprobado, el gobierno no hubiera caído en conciencia de la urgente necesidad de hablar con los partidos políticos. Y eso es necesario. En este país hay que negociar. El ministro de Hacienda no puede llegar al nivel de que si no le aprueban un crédito sale a regañar a los diputados, a los mismos diputados que va a tener que buscar el mes siguiente para que le aprueben una propuesta. Entonces aquí la viabilidad política de esta propuesta la va a tener pública y exclusivamente si se logra que se pueda abrir un proceso de negociación, lo cual espero que así sea, para que podamos apoyar al gobierno en los cambios y las transformaciones que se necesitan implementar, porque de no ser así, le van a esperar a Costa Rica tiempos muy, muy difíciles. Muchas gracias, don Antonio. Un minuto exactos. Le sobró un minuto según mi cronómetro. En Curridabad ya usted está pasado. Hablamos de eso con don Rodrigo. Vamos a escuchar ahora la ponencia de doña Roxana. Adelante, doña Roxana. Sí, bueno, buenas noches nuevamente. Muchas gracias. Tal vez iniciar con lo que planteaba doña Gisela al principio. Yo creo que todavía muchos sectores de la población no tienen claridad qué es este crédito con el Fondo Monetario Internacional. Ese crédito no nos va a resolver los problemas que tenemos como país y tampoco podemos considerar que este crédito sea el fin último que nosotros tenemos. Más bien deberíamos verlo al revés. Nosotros necesitamos tener una estrategia, país, para enfrentar la situación fiscal que tenemos, que no dé al traste con el crecimiento económico, porque sabemos que estamos en medio de una crisis, ¿verdad? Y necesitamos reactivar la economía y, por lo tanto, entonces necesitamos una estrategia que nos permita salir de este bache. Esto no puede estar supeditado nada más a un crédito con el Fondo Monetario Internacional. Ya don Antonio lo mencionaba ahora al principio. Nosotros tenemos un nivel de deuda enorme. En este momento, ayer me fijaban los datos del Ministerio de Hacienda. El saldo de la deuda en noviembre son 39 mil millones de dólares. En este momento es un 69 por ciento del PIB. Solo a noviembre es probable que ya con diciembre estemos superando el 70 por ciento del PIB en el caso de la deuda pública. Y es interesante porque este crédito del Fondo Monetario son 1.750 millones de dólares, ¿verdad? Un billón de colones, lo que nosotros estaríamos recibiendo. Y tampoco los vamos a recibir todos este año. Recordemos que son en tractos y va a depender también de esos compromisos que asumamos y del cumplimiento de esos compromisos, esos desembolsos. Yo solo para dimensionar 1.700 millones de dólares es el crédito por tres años. Si nosotros tomamos los datos de la deuda en este momento, el vencimiento de deuda que también los saqué en los datos del Ministerio de Hacienda, con vencimientos a menos de un año, en este momento son prácticamente 2021, 3.700 millones de dólares. Y además, un déficit fiscal estimado para este año de un 8 por ciento más o menos del PIB, eso nos da una suma junto con los vencimientos de deuda de 8.400 millones de dólares. O sea, solo para 2021 nosotros ocupamos 8.484 millones de dólares en endeudamiento para financiar el vencimiento de la deuda y el déficit fiscal. ¿Y cuánto es el crédito del Fondo Monetario? 1.750 millones de dólares que entrarán, si acaso, 700 millones de dólares este año. O sea, el hueco es enorme. Pensar nosotros que vamos a financiar todo este monto en el mercado interno también es estrujarlo, ¿verdad? Sabemos que ese estrujamiento proviene de la competencia que hace el gobierno con la demanda de crédito privado y eso nos provocaría incrementos en tasas de interés. Si nosotros en este momento queremos crecimiento económico, necesitamos tener tasas de interés bajas para poder incentivar el endeudamiento y los proyectos de inversión y entonces no nos serviría. Por eso nosotros necesitamos obtener créditos blandos que sean de tasas de interés bajas, ojalá de más largo plazo, porque también en un periodo de incertidumbre, como lo hemos vivido en años anteriores, los créditos están dando muy corto plazo y esto no permite administrar la deuda pública. Entonces, en este momento nosotros necesitamos un crédito de este tipo que nosotros podamos, por así decirlo, empezar a alivianar. Pero a partir de esto, ¿qué es lo importante? Si nosotros llegamos a un acuerdo, a compromisos de reducir el déficit fiscal, de reducir el déficit primario que nos permita reducir ese déficit fiscal, eso nos permitiría acceder a nuevos créditos. Si nosotros no logramos llevar un acuerdo, ni siquiera para acceder a un crédito con el FMI, pues nos va a costar más acceder a otro tipo de créditos y salir a colocar deuda externa. Ya tenemos las calificadoras de riesgo encima, que posiblemente están esperando una decisión de esta para ver si el país va a salir o no adelante. Y bueno, esa reducción, si se llegara a dar de la calificación de riesgo, nos pondría más en apietos. Es decir, estamos en una situación muy compleja. Nosotros no podemos esperar más como país. Tenemos una situación que ya la conocemos desde hace mucho, el problema de las finanzas públicas. La ley 9635 vino a ayudar un poco. Desde un inicio se dijo que era insuficiente, no iba a alcanzar para el nivel de deuda que teníamos y del nivel de déficit fiscal que teníamos en este momento. Se viene ahora la crisis, el problema se hace más grande y el ajuste más grande. Ahora bien, ¿qué pasa con esta propuesta que se está presentando? Más bien, yo llamaría la atención, hay que tener cuidado en este momento. ¿Otros países qué han hecho o qué hacen en un momento de crisis? Bueno, necesitamos incentivar la economía y crecer para poder salir adelante, generar las fuentes de empleo, los ingresos, reducir pobreza, entre otros. Si nosotros hacemos un ajuste drástico en el gasto, tenemos un impacto a como hablamos del multiplicador del gasto hacia adelante, hacia atrás también. Si nosotros reducimos el gasto de forma muy acelerada, se está planteando cerca de cuatro puntos del PIB en tres años. O sea, es importante. Yo no diría que es insuficiente la propuesta, sino es agresiva en recorte de gasto, ¿verdad? Que me parece que hay que analizar si es necesario ir un poco más suave y otras medidas, como decía don Antonio, necesitamos medidas de generar crecimiento económico. No poder concentrarnos nada más en cumplir una meta de un indicador X específico dejando de lado el desempleo. Lo tenemos un desempleo en este momento del 21 por ciento, posiblemente por ahí superior al 20 por ciento cerrará el 2020. Son 516 mil personas desempleadas, son 432 mil personas que tienen jornadas parciales de trabajo, es decir, con su empleo. Estamos hablando de 949 mil personas que tienen problemas de empleo en este momento, que eso representa el 39 por ciento de la fuerza de trabajo, es decir, casi el 40 por ciento de la fuerza de trabajo en este país tiene problemas de empleo. Y entonces no podemos nosotros generar más desempleo, necesitamos generar condiciones. Y estas personas, muchas de ellas que están sin trabajo, muchas pertenecen a los grupos sociales más vulnerables históricamente, porque sabemos que esta crisis ha afectado significativamente al sector informal de la economía. Y este sector informal también requiere una compensación económica temporal mientras la economía logra reactivarse, mientras podemos reactivar de una manera más importante el comercio, el turismo, que era una fuente importante de empleo en el sector informal, porque hay que decirlo así, en el sector informal el turismo también es muy importante, las pequeñas y microempresas de las comunidades que están siendo muy afectadas. Entonces necesitamos también políticas de crecimiento que nos permitan a nosotros crear ese crecimiento y a la vez crear fuentes de ingreso. Pero un golpe drástico en el gasto sin generar condiciones de crecimiento nos va a llevar a una situación peor. Entonces una de las llamadas de atención que también es necesario hacer es no solamente alcanza o no, cuál es la meta, sino analicemos impactos del Fondo Monetario, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y equipos económicos. Esta propuesta analizamos cuál es el impacto que tendrá en el crecimiento económico, no solamente sobre el déficit fiscal, sobre el crecimiento económico, sobre el empleo, sobre los ingresos y sobre la pobreza, porque también ya sabemos la pobreza alcanzó niveles enormes de este año con respecto a años anteriores. Un 26 por ciento de los hogares están en situación de pobreza en este momento y bueno, no podemos nosotros quedarnos nada más con un dato y por eso es importante llegar a acuerdos, dimensionar, pero no pensar que el crédito con el fondo es el fin último. Como decía también doña Gisela al principio de la presentación, necesitamos crear esas condiciones para poder salir de esto. Un tema adicional que quería mencionar, que también hay que revisar cuál es el diseño de estas propuestas que está presentando el Ministerio de Hacienda o que estará presentando en los próximos días. Un tema, por ejemplo, renta global. El pasar a renta global por sí solo no va a generar más ingresos. Depende cómo diseñamos renta global. Si nosotros en renta global dejamos rentas de capital por fuera, pues ahí va a haber una reducción en la esperada en el ingreso. Si nosotros vamos a establecer renta global y vamos a tomar rentas de las personas físicas y rentas personas asalariadas, sabemos que la base imponible libre o exonerada o exenta de impuestos de los asalariados es mucho más alta que las personas que están trabajando en empleo, personas físicas. ¿Por qué? Si nosotros tenemos más de ochocientos mil colones, más o menos son los asalariados que tienen exoneración impuesto de renta. Tomamos nosotros a las personas físicas y si dividimos entre doce, ¿verdad? El límite que tiene más o menos son cuatrocientos mil colones. ¿Qué pasa si nosotros juntamos esas dos rentas? ¿Cómo decidimos cuál va a ser la renta o la tasa grabable para establecer que de las dos fuentes de ingresos se establezca una sola? Una, dos. O le voy a cargar más a las rentas por salarios y bajo la renta por las personas trabajadoras o personas físicas o al revés, ¿verdad? Entonces, en este caso necesitamos ver cómo va a ser ese diseño, cuál va a ser el impacto. Si dejamos rentas de capital por fuera, pues ahí va a tener un impacto diferente. Entonces, no solamente es plantear renta global, sino cómo se va a plantear esa propuesta. Hay algunas, ¿verdad? Que pareciera que no van a rendir mucho. Por ejemplo, esta del impuesto a las pensiones. Yo creo que tal vez no valdría la pena echarse un pulso políticamente por un impuesto que no va a generar mucho y que además necesitamos también crear ahorro precisamente porque tenemos una población que va envejeciendo y que requiere ingresos también a futuro. Entonces, habría que revisar si podría ser bueno o malo, pero si el costo político de esta propuesta más bien podría, digamos, ponerle un freno a la propuesta. Este, bueno, y entonces, para ir terminando mi intervención, no sé cuántos minutos me queda. Ya vamos a ver si es importante analizar cuáles son esas propuestas, cuál va a ser el impacto. No nos quedemos solamente en el impacto fiscal. Analicemos el resto del impacto y veamos si el ajuste drástico más bien podría tener consecuencias más negativas para la economía en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, doña Roxana, que nos ha dado muy buen panorama sobre cosas que se deben de tomar en cuenta porque la lista de la propuesta es una lista larga y es verdad, hay que como que priorizar cuáles pulsos se van a echar porque la asamblea, que por cierto, ahora vamos a hablar de eso porque hoy el Fondo Monetario Internacional está llamando a los jefes de fracción, ¿verdad? Va a haber va a haber reunión con los jefes de fracción, pero vamos a escuchar a don Rodrigo primero. Don Rodrigo, adelante. Encantados de tenerlo otra vez aquí. Yo estaba calladito para no interrumpir, pero muchas gracias a don Antonio y a doña Roxana. Ellos han dicho cosas con las que yo en mayoría estoy de acuerdo y que me parecen muy relevantes, entonces a mí me gustaría más que añadir más datos, poner lo que estamos viviendo en los términos más sencillos. Primero, nosotros estamos en una situación, como decía don Antonio y doña Roxana, en la que nos hemos venido jalando tortas de políticas públicas por muchos años y ahora ya la cuenta se nos acumuló, 70% del PIB es en 40, 41 mil millones de dólares, depende cuál sea la tasa de crecimiento de la economía de este año y eso es producto de que ese triángulo que usted tan sabiamente nos puso, doña Giseli, de lo público, lo social y lo económico son inseparables. La propuesta del Fondo Monetario puede ser económicamente viable, pero si no lo es políticamente, opóngase que sea económicamente viable, políticamente viable, entendiendo político, la asamblea legislativa y los dirigentes del país, pero si la sociedad la rechaza de una manera, digamos, demente, no va a ser viable. Entonces es un sistema que los economistas llaman de equilibrio general y eso es muy complicado porque hay que trabajar con todas las variables al mismo tiempo. Usted nos dice, ¿es viable la propuesta del Fondo Monetario en lo político, lo social y lo económico? Y yo como economista le digo, bueno, ¿viable para qué? Acuérdense que nosotros, perdón. No la escucho, doña Giseli, usted está muteada. Sí, ya, otra vez. Solamente una aclaración. La frase fue del presidente Carlos Alvarado. El presidente Carlos Alvarado dijo, esta es una propuesta política, económica y social viable, dijo. Quienes no estén de acuerdo, que hagan sus propuestas. Quien diga no, que hagan sus propuestas. Y después dijo, aunque políticamente tal vez no sea viable. De ahí salió el título del foro. Nada más como para aclarar. No, no, y yo no la estoy criticando, doña Giseli, lo más mínimo. Lo que yo me refiero es que la viabilidad debe juzgarse en una situación tan crítica como la que estamos, de una manera muy integral. Y entonces yo le decía viable para que don Antonio es un ciclista ávido y muy buen atleta. Y él dice, más músculo, menos grasa. Yo le voy a decir, bueno, una bicicleta es viable, me pregunta. Yo le voy a decir, ¿viable para qué? ¿Es viable para ir a China? Probablemente no, a menos que usted esté dispuesto a gastar muchísimo tiempo. Y la pregunta que nosotros enfrentamos no es la pregunta que nosotros enfrentamos. La cosa que tenemos que tener muy clara es lo que decía doña Roxana. El Fondo Monetario Internacional no es un fin, un programa de un Fondo Monetario Internacional no es un fin. Es un medio y es un medio parcial para arreglar ciertas cosas y es un medio débil para arreglar lo que tenemos que arreglar porque nuestros problemas son problemas de una naturaleza profunda. Y entonces lo primero que debemos entender es para qué es que queremos un programa con el Fondo Monetario. Yo creo que es claro y la gente está consciente que estamos en una crisis cada vez más difícil, donde, como decía doña Roxana, la gente está sufriendo. La gente de este país está sufriendo. Hay un grupo muy grande, en general, de personas que están viendo su bienestar y calidad de vida muy disminuida. Hay un gran desempleo. Hay una amenaza a la estabilidad económica y, por lo tanto, a la estabilidad política y social del país. Vea, este país no es un país pobre. Nosotros lo sabemos. Es un país que ha estado mal administrado por muchísimos años. Y, en ese sentido, el diagnóstico claro de qué es lo que tenemos que arreglar es lo que es indispensable tener. Nosotros lo que tenemos es una situación de mal desempeño acumulado por muchísimos años en muchas variables económicas. Tenemos una situación de desempeño mediocre en crecimiento por muchos años. Déjame decirle que en 1980 la economía, el costarricense promedio tenía un ingreso per cápita 10 veces más alto que el de un chino. De la república comunista, bueno, la república de China a la continental. Y, para no equivocarme, hoy Costa Rica tiene, en niveles comparativos, 1.500 dólares menos que China per cápita. Bueno, ¿por qué? Porque crecimos muy poco y ellos crecieron mucho. Tenemos un, teníamos un desempeño muy malo en términos de generación de empleo. El desempleo estructural se venía, venía decayendo. Y, este, el empleo formal era bajísimo. De hecho, 46, 47 por ciento de la economía era empleo informal. Teníamos programas enormes de productividad y competitividad. Las tarifas del ICE, una infraestructura que tiene un déficit, y podemos hablar de eso en un minuto porque es un déficit tan enorme. Una infraestructura de 900 mil, no, de, sí, de 100 mil millones de dólares. Ese es el déficit de infraestructura pública que tiene Costa Rica. ¿Por qué? Porque gastábamos mal, seguimos gastando mal. La sociedad costarricense gastaba o gastó por 30 años excesivamente poco en infraestructura y excesivamente en intereses, salarios, pluses y otras cosas que no son tan productivas. No, no estábamos haciéndolo bien. No solo gastábamos poco en las cosas que teníamos que gastar bien, sino que lo gastábamos muy mal. Bueno, en Costa Rica gastábamos muy poco en infraestructura y déjenme leerle un índice. Sin embargo, lo poquito que gastamos en infraestructura es terriblemente ineficiente. Y la calidad de la infraestructura que compramos es sustancialmente, es menos de la mitad que la calidad mediana del mundo de los países avanzados, emergentes y países pobres. Entonces, todas estas cositas, digo yo cositas, de que la economía no compite, que Dicesa tiene que cerrar y irse para Guatemala porque la electricidad es demasiado cara y la electricidad es demasiado cara porque hay una inversión en generación de 3.2 gigawatts cuando el consumo es 1.7. ¿Quién se jaló la torta de decir y por qué se jalaron la torta de invertir tanto en capacidad que hoy está ociosa y que ni se tiene que pagar? Entonces, empieza a acumular todos estos defectos y ¿qué nos pasa? Viene un choque externo que se llama coronavirus y lo que ya no era sostenible de por sí y el desempeño económico que ya era mediocre de por sí. Y esto nos duele mucho a los ticos, yo soy tan tico como cualquier otro y hablar así es duro. ¿Un desempeño económico mediocre de este país? Sí, tenemos un desempeño mediocre. Con pobreza estancada, etcétera. Eso ya se convierte en un caso crónico de enfermedad, obesidad, fuma, toma, no hace ejercicio el paciente, a que se nos viene un ataque. Ok, en ese contexto viene el Fondo Monetario y nos va a decir, y estoy chequeando el tiempo, doña Giselle, a ver cuánto, todavía tengo un par de minutitos, y nos va a decir, bueno, ¿cómo quiere arreglar usted esta torta? Entonces, lo primero que el país debería pensar es cuáles son los objetivos de ese instrumento particular, que como decía doña Roxana, es un instrumento pequeño y comparativamente débil. Bueno, bueno, entonces, si el objetivo de Costa Rica es evitar un impago, un default, por un periodo pequeño de tiempo, digamos dos años, en vez de aquí al 8 de mayo del 2022, a junio del 2022, ya lo que el gobierno está proponiendo para el país sería tal vez viable. ¿Verdad? Porque eso lo que hace es traer 1.750 millones, 750 por año máximo, a echarlos en una olla que tiene muchos huecos, sin tapar la gran mayoría de los huecos y ni siquiera los más grandes. Por eso es que el señor presidente dice, ah, no, sin la ley de empleo público no podemos ir al fondo. Claro, porque es la única propuesta estructural de largo plazo que vaya a reducir el gasto del Estado. Entonces, uno no puede ir al fondo y decirle, déjeme el plata sin cerrar algunos huecos. Si el objetivo de esta sociedad es, ahora sí ya me está sacando la tarjeta blanca, pero bueno, es lo mismo, si el objetivo de esta sociedad es arreglar lo que a los costarricenses no nos gusta, no es volver al 2019, pues ya estábamos muy mal, sino que hacer esta una sociedad más próspera, más justa, más sostenible en lo ambiental, más sostenible en lo económico, en lo social, en lo político, una sociedad más productiva, donde nos podamos ver en el espejo de la OSD, el diseño actual del programa del fondo, uno, no creo que sea suficiente para el fondo, y podemos hablar para el Fondo Monetario Internacional en sí mismo, por las reglas que ellos tienen, pero fundamentalmente es una oportunidad perdida para traer a la discusión nacional los temas de qué clase de Estado queremos, cómo vamos a mejorar la calidad de nuestro gasto público, cómo vamos a eliminar, no por un año y medio o dos, la posibilidad de un default, sino arrancar de raíces esas hierbas venenosas y cómo ser una sociedad mucho mejor, y eso no se ha hecho. Yo firmé una carta como exministro de Hacienda, y aquí termino doña Giseli, Giseli, perdón, en marzo, abril del año pasado, diciéndole al fondo, préstenos una facilidad rápida, hemos tenido ocho, nueve meses para tener esta discusión nacional, y lo que dice don Antonio, me parece muy apropiado, lo que ha habido es un zigzagueo, falta de robustez, falta de claridad en el diagnóstico, falta de comunicación con la población del país, de la verdadera magnitud del problema, y si eso se hubiera hecho a tiempo, en estos momentos podríamos tener una propuesta más robusta y más útil. Solo va a haber un programa con el fondo en esta administración, no va a haber dos, y entonces es muy complicado desperdiciar esa única bala. Le pido disculpas por el tiempo que me pasé, doña Giseli. No, no se preocupe, don Rodrigo, porque en tiempo ocurrirá más, como decía usted, hay dos minutos menos, dos minutos más, depende de cómo la quiera ver. Bueno, muchísimas gracias. Este es el primer bloque. Vamos a entrar a las preguntas. Si alguna persona de la audiencia quiere hacer preguntas, debe por favor anotar a quién va dirigida, debe anotar su nombre también, y ser pregunta muy breve, no comentario. Mientras tanto, yo voy a hacer algunas que me parece que hay que puntualizar. Número uno, don Rodrigo, usted que tiene más experiencia en estos organismos internacionales. Don Antonio, en uno de los artículos, que publicamos en La Nación, en Página de Opinión, hablaba de transparencia. El gobierno anunció que las negociaciones con el FMI empezaron el lunes. Sin embargo, nos enteramos que el FMI ya había rechazado la propuesta de incluir Hacienda Digital y SICOP como parte del paquete. Eso a mí me generó una duda, es decir, o sea, el FMI ya mucho antes del lunes había visto la propuesta. Sí. Yo no sé si el FMI mucho antes del lunes vio la propuesta. Lo que yo le puedo asegurar es que ha habido conversaciones, se llaman discusiones técnicas, en las que los técnicos del fondo se juntan con los del Banco Central y los de Hacienda. Yo me imagino que Hacienda les preguntó, o el Banco Central, bueno, si reducimos el déficit en tanto y mejoramos la calidad de las compras públicas a través de SICOP en tanto, ustedes nos cuentan eso. Y el fondo les dijo, como era predecible, no, porque no lo podemos cuantificar con certeza. Acuérdese que el fondo tiene una serie de parámetros numéricos de qué pueden y qué no pueden hacer de acuerdo a su carta constitutiva. El artículo 6 es fundamental para ello. Así como ahora estamos en artículo 4, que es la consulta, porque ahí es donde se norma, hay un artículo 6 que dice, el fondo, como un mandamiento, no le prestará a ningún país cuya relación de deuda a PIB en el mediano plazo sea sostenible, coma, con alta probabilidad. Y en hacer esos cálculos, que son complejos, el fondo probablemente le dijo, no se vale, porque ellos tienen, van a tener dos tipos de condiciones, van a tener objetivos o condiciones numéricas, cuantitativos, se llaman ellos, y objetivos y condiciones estructurales. Entonces, para llegar a los objetivos cuantitativos, no les iban a decir eso, no les iban a aceptar. Entonces, yo no juzgaría mal a Hacienda diciendo que están engañando al gobierno, porque esas conversaciones han estado ocurriendo por meses, ¿verdad? Ahora, al anclar una conversación, es decir, esta es la conversación formal, se aumentan las expectativas y ojalá, yo le deseo la mejor suerte al equipo de gobierno, porque ahora sí, si salimos con un comunicado de prensa que no va a acuerdo, va a estar muy complicada la cosa. Sí, bueno, yo en realidad no insinuaba precisamente que no, vamos a ver, que hubiera un gato encerrado, no, no, es más bien, lo que iba es al otro punto, en el sentido de que si ya el fondo conocía con anticipación la oferta, entonces querría decir, y tal vez esto sería lo más puntual, querría decir que ya ellos más o menos dijeron, bueno, esto está bien, es decir, como, como, se podría añadir algo más, como decía don Antonio, venta de activos, cierre de instituciones, etcétera, y ojo, hago una, un paréntesis, no es que uno esté en contra de el gobierno ni del estado, es que ya se han hecho muchos estudios que demuestran cuáles son los problemas y seguir diciendo que no, que no y que no, es simplemente desconocer lo que dicen los estudios, incluso ustedes se lo acaban aquí de decir, que son los expertos, entonces, esa era más bien la 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 pregunta mía, si si ya una vez que se ha visto la propuesta, esta es la propuesta, o si se puede ampliar. Los organismos internacionales tienen a nosotros nos daban o nos dan, y estoy seguro que a este equipo les dan unas clases de negociación largas y los obligan a sentarse a entender cómo funciona, nada como organismos internacional está negociado o acordado hasta que el paquete completo está acordado y al fondo y al fondo entonces, en estos momentos la propuesta está abierta ellos pueden haber dado señales y el fondo tiene parámetros mínimos que si usted me pregunta yo le voy a decir más o menos cuánto creo yo que es el ajuste mínimo que ellos pedirían pero tiene ajustes mínimos doña bueno, esta señora italiana yo no le tengo gusto conocerla si ella va a Washington con un compromiso más fuerte de Costa Rica más ambicioso con más visión país le va a ir muy bien profesionalmente pero ella sabe con certeza en estos momentos que es lo mínimo numérica y estructuralmente que su herencia y sus supervisores le van a permitir en un acuerdo con Costa Rica ya lo tiene en blanco y negro frente a ella en una vista así funciona doña Roxana le preguntan ¿qué alternativa viable ve usted a no recortar el gasto? ¿qué otra alternativa ve usted? Sí, tal vez aclarar que no estoy diciendo que no hay que recortar el gasto ¿verdad? sino que hay que hacer los ajustes en el gasto pero hay que medir ese impacto no podemos hacer un ajuste de golpe ¿verdad? es como las finanzas nuestras del hogar nosotros no podemos pretender de golpe ir a ajustar nuestras finanzas porque podemos terminar peor a como estábamos entonces hay que analizar bien cuál es ese impacto y cuáles las posibilidades en el muy corto plazo ¿verdad? mencionaba esto ¿verdad? son tres, cuatro puntos para lograr un 1% superávit primario tendría que hacerse un ajuste de más de cuatro puntos del PIB ¿verdad? sabemos que una parte importante de esta estimación podría estar con la regla fiscal ¿verdad? entonces me llama la atención dos cosas ¿verdad? una cuando uno lee la propuesta del gobierno dice algunos de los principios de negociación dice preservar la inversión social preservar la inversión y el gasto de capital y sabemos que la regla fiscal que se estableció a partir del próximo año va a establecer un límite al crecimiento ya no solo del gasto corriente de las instituciones públicas sino del gasto capital sabemos que el decreto que se aprobó hace unos días que se firmó por el presidente va a hacer ajustes también en el tema de transferencias corrientes ahí van gasto social o sea hay que ver que tal vez vamos a ver hay ideas que se concentran en una única propuesta y sabemos que hay otras que están y que han estado que se han aprobado que van a tener impactos fuertes en la inversión cuando hablamos de gasto no estamos hablando solo de gasto pago de salarios en gasto tenemos la inversión la inversión es el motor de crecimiento de una economía cuando nosotros no invertimos pues posiblemente no vamos a alcanzar niveles de desarrollo más elevados porque China ha crecido tanto la inversión que ha tenido en los últimos años Costa Rica no hemos invertido ya tenemos dos años y resto de estar con tasas de crecimiento negativas en la inversión y ahora estamos estrujando más la inversión no con este proyecto está la ley el 9635 y la regla fiscal que va a estrujar muchísimo la inversión ¿verdad? por el crecimiento que va a dar y además por las limitaciones que tenemos en los presupuestos entonces no es solamente recortar gasto hay que saber en qué gastamos yo también pienso que deberíamos tener también una reingeniería del gasto público necesitamos hacerlo mucho más eficiente se ha dicho hay que revisar las instituciones hay un montón de cosas que podemos hacer en el gasto pero también no podemos hacerlo de la noche a la mañana y los resultados no van a estar de la noche a la mañana entonces aclarar eso no es que esté en contra del recorte del gasto sino es cuánto vamos a hacer de recorte y sabemos también que ocupamos ingresos ¿por qué? porque también necesitamos sostener como mencionaba a este casi millón de la población que está con problemas de empleo en este momento si no reactivamos la economía necesitamos sostener no queremos una crisis social como se ha vivido en otros países cuando nosotros tenemos la gente con hambre ahí es donde vamos a sentir el impacto de la crisis y eso es lo que nosotros deberíamos evitar no solamente recortar ¿verdad? yo creo y me corrigen ustedes que son los expertos economistas la gente cree que para ver una crisis habría que ver precisamente mucha pobreza pero viendo el caso de Argentina el caso de Grecia los primeros que sufren son los pensionados no es cierto porque van a es decir vamos a ver no estoy diciendo que voy a dejar de por fuera la pobreza estoy diciendo que si la gente no entiende cómo una crisis impacta es cuando van a los bancos y el banco está cerrado no les puede dar su pensión o no les puede dar sus ahorros como se ha visto en otros países a ver me corrige tal vez algún doña Roxana bueno o bueno don Antonio lo que pasa es que son crisis diferentes ¿verdad? esas son crisis donde hay una una moratoria bancaria y una escasez de solvencia en las instituciones financieras que no pueden cumplir sus compromisos o bien una crisis cambiaria en donde hay un problema de falta de dólares y entonces se inventan vocabularios como el corralito y cosas o estilos para dar divisas privilegiadas en algunos casos ¿verdad? entonces no son exactamente comparables desde ese punto de vista pero yo quisiera agregar algo en cuanto a lo del recorte del gasto que yo coincido con Roxana si usted le mete un freno muy fuerte al gasto puede colapsar pero lo lo otro que hay que tener presente es que tampoco se puede seguir gastando igual porque no hay cómo hacerlo y no es sostenible entonces ¿cómo no sacrificar los programas sociales? hace unos años decíamos que para que le llegara un colón a una persona como beneficio social se tenían que gastar 50 centavos de camino en burocracia y en otros costos operativos etcétera bueno si nosotros logramos que ese colón no cueste 50 centavos para llegarle a la persona y logramos que cueste 10 o 15 centavos no vamos a sacrificar la inversión social y vamos a recortar el gasto entonces esta parte que sí coincide con Roxana de reingeniería del gasto es importante pero es una reingeniería para lograr que podamos nosotros privilegiar el beneficio final en tiendas en programas sociales que le llegue la ayuda económica a los grupos más vulnerables y que lo necesitan y que no se nos quede en el camino en gastos de muchas cosas que no viene al caso que no viene al caso mencionar y por supuesto la otra cara del recorte al gasto que no es el motivo o el tema principal de esta presentación pero que es fundamental para el país es la reactivación económica si nosotros logramos que la economía crezca la deuda baja y consecuentemente los ingresos para el país van a subir y entonces el déficit se va a ir cerrando entonces la reactivación económica no ha dejado de ser en esta administración más que una un tema retórico pero no hemos visto absolutamente nada entonces el gobierno ahí debería entrar rápido a desregular quitar requisitos facilitar la puesta en funcionamiento de las empresas dar una moratoria en trámites simplificar las operaciones lograr que las empresas empiecen a trabajar y después vayan los inspectores para vigilar y cumplir todos los requisitos pero hoy en día para iniciar una construcción en el país usted se lleva un año es un año que dura la gente sin trabajar mientras que en ese periodo en otro país ya se habría desarrollado y se habría construido una obra entonces esa es la otra cara de esa moneda en torno al recorte al gasto y cómo el gasto disminuye si logramos que la economía crezca le preguntan a don Rodrigo ah bueno adelante don Rodrigo no no yo perdón usted es una muy observadora yo quería hablar pero no quería interrumpir vea con respecto a la crisis yo estoy de acuerdo con don Antonio depende de la clase de crisis la crisis que se podría venir en Costa Rica es una crisis de impago en la que el estado costarricense no puede cumplir con sus obligaciones con sus empleados o con sus proveedores o con sus acreedores y aquí los que más sufrirían son las personas que tienen salarios fijos y que no tienen acceso a moneda extranjera en 1980 yo siempre le quiero acordar a los amigos que tengo en el en los sindicatos del estado el impuesto que le aplicó Costa Rica a los empleados públicos fue el 90% de su salario solo que no se lo no se lo aplicó la dirección de tributación se lo aplicó a través del Banco Central y la inflación en Argentina una de las maneras en que se le ponen impuestos a la población en general y ellos lo hacen ir a ello demasiado bien es a través de inflar la economía y eso es quitarle la plata a la gente no lo consume usted lo consume el estado muy muy peligroso lo que los riesgos que se enfrentan y las crisis tenga la seguridad doña Giselle la experiencia empírica el trabajo de bueno de Rogolf y Reinhardt demuestran que no ha habido una crisis que no hipoteca el futuro aún más daña las clases más vulnerables y que no afecte sustancialmente la equidad y la distribución de ingresos del mundo no ha habido una sola y francamente no creo que la vaya a ver siguiendo con usted don Rodrigo le preguntan aquí dice es claro dice la persona no no da el nombre y corríjame si me equivoco que la propuesta es un parche que le falta según usted para hacer una propuesta integral mire esa propuesta bueno muchas gracias por la pregunta es un parche la propuesta como está ahora es un parche y es un parche que fundamentalmente lo que dice es denme más plata los organismos internacionales etcétera a cambio de unos cortes pequeños sin hacer ingeniería ni del estado ni del sector productivo del país para que la crisis se posponga si esa es la dimensión de un parche si esto no es arreglar el barco es pegarle un par de tablas estamos claros entonces que le falta le falta en términos claros le falta visión país cuál es la visión del estado cuáles son las instituciones que necesitamos cuál es la productividad relativa del trabajador del sector público con respecto al del sector privado que justifique que gane dos veces más en promedio se justifica en Costa Rica que en Costa Rica como Alberto Trejos me sorprendió un número que él sacó que en Costa Rica hay 500 profesores universitarios que ganan un múltiplo del salario promedio de los profesores de la universidad que don Antonio acaba de mencionar la universidad de Harvard que en teoría trae las mentes más capaces del mundo y entonces ¿por qué es que seguimos haciéndole la vida difícil al agricultor costarricense con moléculas y semillas anticuadísimas del siglo XX y no hemos podido equiparar nuestra regulación a la de la Unión Europea de los Estados Unidos? Bueno, hay gente que dice que hay grupos y personas que se benefician de que no haya esa equiparación y eso lo podemos discutir y hay una serie de cosas de fruta tan baja y tan madura que como decía don Antonio muy sabiamente deuda a PIB si el PIB sube el porcentaje del PIB que se lo come la deuda se cae y yo no he visto en la propuesta del fondo ni en ninguna propuesta de la Asamblea Legislativa cosas como esas tramitología regulaciones tontas o malintencionadas que hay muchas ver la calidad del gasto público miren en Costa Rica nosotros gastamos muchísimo en educación yo creo que los maestros son muy buenos pero los administramos gente muy buena pero los administramos tan mal y no podemos medir su desempeño y no podemos medir el desempeño de los estudiantes que cuando llegan las pruebas PISA siempre decimos pucha gastamos el 8 del PIB y de dónde estamos al puro fondo y no es culpa de los maestros es culpa de que en Costa Rica no existe la tecnología ni las prácticas modernas para mejorar la educación como hace Vietnam que gasta 4% del PIB y es la número 8 del mundo saquemos el periscopio eso es lo que le hace falta a la propuesta perdón es que estos temas apasionan sí yo sé no no es apasionante pero precisamente ahora que usted mencionaba eso hablando con con don Eduardo Lizano esta semana que le hice una llamadita este hablábamos de que Elian Villegas dijo que apostaban al recorte del gasto y al crecimiento del PIB y hablaba de un crecimiento del 5% entonces cómo de dónde sale ese 5% si lo que el Banco Central había hablado era más bien estamos hablando de porcentajes de 2 incluso de caída etcétera etcétera y el Banco Mundial tampoco habla del 5% entonces don Eduardo Lizano me decía de dónde sacó Elian Villegas un crecimiento del 5% y por qué me acordé de don Eduardo Lizano porque aquí le preguntan a don Antonio Álvarez Eduardo Lizano decía esta semana esta persona también habló con don Eduardo decía esta semana que es mejor patear la bola al 2022 para legitimar a un gobierno reformista a hacer una reforma a medias dice es la pregunta entonces es más políticamente viable esta opción es decir dejarlo todo como está y esperar a que venga el próximo gobierno a ver qué nos sale ¿verdad? bueno yo creo que no es viable esa opción el país ha venido ni siquiera pateando yo digo que es soplando la bola apenas haciéndole así para que ruede un poquito ¿verdad? y la verdad es que en esto no hay tiempo el tiempo ya lo perdimos y desde ese punto de vista me parece que cuanto más se duren hacer los ajustes más difíciles van a ser los ajustes don Eduardo le oí muchas veces una frase que es que la jarana sale a la cara no digo que la frase sea original de don Eduardo pero se la oí a él en economía la jarana sale a la cara aquí va a salir y ha ido saliendo y cuando salga no va a perdonar el tiempo perdido y esa es parte de las cosas que a mí me duelen de esta administración que mucho de lo que hoy estamos discutiendo se pudo haber empezado incluso antes del tema del coronavirus bueno no se hizo pero por lo menos al inicio del coronavirus se empezó la conversación con el Fondo Monetario en septiembre antes de que estuviéramos en campaña electoral ya estamos en las posprimerías de las luchas internas en los partidos y entonces ahorita salen los candidatos contra Fondo Monetario Internacional y los fondos monetaristas y eso va a poner la discusión en términos electorales y no en términos de fondo lo cual es muy peligroso porque son temas que no se pueden manejar en términos electorales sino que son temas de una ciencia que no es exacta pero que es muy importante que son las variables económicas pero no es exacta porque hay muchos muchos componentes que no se pueden manejar entonces desde ese punto de vista no creo que se deba de perder más tiempo no creo que la pérdida de tiempo le ayude a nadie no le va a ayudar al próximo gobierno porque si ahora no se toman decisiones el que se siente en la casa presidencial en mayo del año entrante su poder y su prestigio y su caudal electoral le va a durar dos meses porque las medidas que va a tener que implementar son tan duras que en dos meses va a agotar su capital político por eso es que no es bueno jugar con estos temas ahora en la campaña electoral y manejarlos de manera populista ese fue el error de Luis Guillermo Solís cuando salía y decía el país no requiere que se pongan impuestos lo que requiere es cobrarlos bien eliminar la corrupción y bajar el gasto público y por eso yo no voy a poner impuestos en dos años hasta que me demuestren que esos tres variables no solventan el problema y entonces ganó la elección frente a una propuesta que tenía en su momento Johnny Araya que era una propuesta seria que era la propuesta de reforma fiscal elaborada por el ministro de Hacienda entonces que en paz descanse don Edgar Ayales y era un candidato hablando de impuestos y de reestructuración de las venanzas públicas y otro diciendo que había que dejar las cosas como están pero vea el costo político que tuvo en síntesis no creo que esta fuera exactamente la frase de don Eduardo pero para mí no deberíamos de perder más tiempo creer que se gana la elección ofreciendo populismo y no diciéndole al pueblo la verdad es que el partido que llegue en mayo del año entrante no vaya a tener posibilidad de hacer cosas porque va a haber mentido va a haberle mentido a la gente en la campaña y no va a tener la posibilidad ni el caudal electoral para hacerlo pero eso es lo político pero lo económico por supuesto hablar de economía con Rodrigo aquí es un irrespeto de mi parte pero lo económico no aguanta Rodrigo la economía no aguanta que nosotros sigamos simplemente pidiendo prestado cogiendo los mil setecientos cincuenta millones o cogiendo otros y dentro de una falta de visión de gobierno cuando yo me opuse al préstamo del fondo del BIR lo hice porque se había rechazado días antes otro préstamo por la misma suma y con mejores condiciones económicas y lo rechazaron los diputados de todos los partidos incluyendo los del PAC porque cuando le dijeron a los ministros que van a hacer con la plata la respuesta que los ministros dieron fue bueno la podemos destinar a pagar salarios no la podemos usar incluso para las vacunas bueno también se pueden poner en turismo que es lo que le dice eso al país no había ni una ni noción siquiera de cuál era la forma en que se iban a administrar los recursos entonces yo creo que esto no le sirve a nadie y debemos de ganar tiempo porque la pérdida de tiempo va a tener un costo muy alto gracias una cosa Luis Guillermo nos dijo que nos iba a enseñar a gastar bien eso fue lo que dijo Luis Guillermo en los dos años voy a enseñarles voy a enseñar al país cómo se gasta bien y después me van a perdonar pero eso lo dijo el asesor de Bill Clinton es la economía estúpido es la economía estúpido y uso la palabra porque la dijo él es decir tratando de decir que la economía se mueve de una manera que a veces la gente y en los dos últimos gobiernos se ha dado en las últimas elecciones se han dado un fenómeno y es que la gente no piensa en el futuro estamos están eligiendo por algo que les llamó la atención no estoy de acuerdo con el matrimonio gay entonces voy no estoy de acuerdo con entonces una cosa decide en las dos últimas elecciones quién gana y quién pierde este voy con la siguiente pregunta que se le hacen aquí a doña Roxana le preguntan que para la propuesta que se le envía al Fondo Monetario Internacional bueno incluye el tema fiscal como la evasión bueno pregunta que que si se incluyó la evasión yo más bien le preguntaría a doña Roxana este si o si usted cree que ese es un tema que debería estar dentro de la propuesta de hecho de eso eso siempre está en juego pero sí muchas gracias por la pregunta porque vamos a ver si uno se pone a analizar la propuesta y cada persona se pone a analizar la propuesta a cada persona le falta un ingrediente y depende de qué lado esté uno ese es el ingrediente que le falta esto en realidad no es una propuesta ni de salvación del país ni de desarrollo o sea no es una propuesta de la que nosotros ocupamos ahorita nada más plantear qué es lo que pide el fondo comprometase como decía Rodrigo a x porcentaje de reducción lo que le importa del fondo son números como lo haga usted no importa lo que me importa es que se cumplen esas metas que también hay que llamar la atención puede aprobarse esa propuesta puede haber un acuerdo entre el gobierno y el fondo monetario pero hay que esperar que llegue la asamblea para ver si también luego se va a aprobar y lo más riesgoso que yo creo que es vamos a cumplir esa propuesta yo creo que esa es la peor señal que podríamos hacer hacer una propuesta de estas comprometernos y no cumplirla porque ahí sí quedaríamos feos para esta foto y para cualquier foto que se ocupe para más adelante porque sabemos que ocupamos ya lo mencioné antes muchísimo dinero y no vamos a poder financiar todo en el mercado interno estos días salía don elian diciendo que no ocupábamos eurobonos yo no creo que eso sea cierto nosotros no vamos a poder sostener todo el endeudamiento del mercado interno hay que ir pensando en eso y sabiendo el proceso que lleva este trámite entonces yo creo que esa es una necesidad con respecto a la elevación se ha venido diciendo hace mucho necesitamos también hacienda digital bueno ya vamos avanzando un poco en eso vamos a esperar pero también si vamos a hacerle reformas a las leyes y un sistema se está desarrollando con las leyes actuales luego habrá que hacer otro sistema que se acopie a las nuevas leyes ojalá se agregue renta global otro atraso y ahí vamos o sea también nosotros necesitamos ordenarnos qué es lo que queremos hacer no podemos desarrollar un sistema basado en algo que lo vamos a cambiar mañana porque entonces ahí es otro atraso entonces sí es importante este tema y para mí la evasión es fundamental tenemos en Costa Rica una evasión enorme y las exoneraciones que tenemos en Costa Rica también yo creo que posiblemente estén hasta subvaluadas muchas de esas exoneraciones y muchos de la evasión y va a crecer ¿por qué va a crecer? porque ahora tenemos y ya lo hemos visto mucho comercio digital a través de las redes sociales ya muchas personas han salido del mercado en forma física y se mueven en medios virtuales tiene la capacidad de hacienda para controlar estos mercados y poder llegar y cobrar los respectivos impuestos sea IVA o sea renta yo lo veo difícil ¿verdad? entonces hay que modernizar también la parte tecnológica para poder captar los recursos sabiendo que vamos a cambiar muchísimo y el mercado mundial también ha cambiado mucho las estructuras de producción y de ventas ¿verdad? prácticamente que más bien podría haber una reducción de ingresos entonces hay que establecer políticas hay muchos proyectos en la asamblea legislativa también que han surgido a partir de los Panama Papers ¿verdad? y necesitamos entrar en la evasión pero lo cierto es que nosotros no podemos entrarle a todo al mismo tiempo nosotros quisiéramos que todo esté al mismo tiempo y lo peor que podemos hacer es entrarle a todo al mismo tiempo porque por una cosa se nos va a paralizar otra entonces necesitamos ser estratégicos ¿qué es lo que queremos? ¿hacia dónde queremos ir? ¿cuál es el modelo de desarrollo país que queremos? ya lo mencionó también don Antonio hace un rato nosotros tenemos un modelo país de cuatro años un año de acople dos años de trabajo y un año preelectoral que ya no se hizo gran cosa más bien es cómo terminamos sin sin ahogarnos entonces si nosotros no tenemos una visión más de mediano largo plazo que las políticas no dependan ni un gobierno pasaría esto que mencionan ahorita esperemos dos años a ver qué pasa y el que el próximo gobierno haga algo hacer eso es seguir con el mismo modelo no vamos a ir a ningún lado verdad como nosotros lo requerimos don Rodrigo yo creo que esta pregunta incluso se lo había hecho yo en la primera vez que usted participó y tiene que ver con estas recomendaciones del G20 de suavizar condiciones de ayudar a los países pobres a los países emergentes le preguntan entonces dice don Rodrigo la coyuntura actual del mundo por la pandemia podría jugar a favor de Costa Rica para darle más gradualidad o suavidad al ajuste es decir el fondo en esos momentos podría ser relativamente menos exigente que si no si estuviéramos si no estuviéramos en la pandemia es posible que el fondo sea menos exigente yo no quiero hablar a nombre de ellos yo lo único que sé es que el artículo 6 de su carta constitutiva no les permite prestar en situaciones como fuga de capitales es decir no les permite financiar una fuga de capitales porque ellos prestan en dólares ni les permite prestar en situaciones en que la deuda pública está disparándose y en Costa Rica la deuda pública está disparándose para complementar lo que doña Roxana dijo al principio para que la deuda pública empiece a caer tiene que haber un superávit primario y más grande tiene que ser el superávit primario entre más grande sea la diferencia entre la tasa de crecimiento de la economía y la tasa de interés las tasas de interés van creciendo y la economía va para abajo o recuperándose muy poquito en los próximos años Turquía en la crisis del 2002 que yo la viví muy de cerca de hecho viví ahí cuatro años generó superávit primarios de 6.5% por año por 10 años imagínese esa doña Roxana este entonces el fondo no puede prestarnos si nosotros no cumplimos con esa regla mínima podrían decir bueno no es para el 2034 hagámosle para el 2036 etc pero lo más importante es que no no se trata de que lo que queremos hacer nosotros para el fondo es que queremos hacer nosotros para Costa Rica para los hijos futuros o presentes que tengan doña Roxana o don Antonio para mis nietos que ojalá sean ticos también y que ojalá vivan una sociedad próspera entonces estamos dejando los pelos para ver qué tan alta es la seca o qué tan baja cuando lo que no hay es una visión país no hay un acuerdo nacional y cada quien parado en su metro cuadrado de intereses y pensando en la próxima elección por ejemplo esa propuesta de poner impuestos a a las pensiones yo creo que fue don Antonio que la mencionó es inconcebible nosotros seguimos hipotecando el futuro para seguir y perdóname la expresión popular la fiesta el parrandón del presente no hay que tener responsabilidad intergeneracional hay que tener al juventud le debemos un país próspero un país más hipotecado y ahí es donde yo siento que hay de este gobierno de otros de los grupos nos está faltando patriotismo y levantarnos más allá de la elección que viene y más allá de las broncas que no nos queremos comer hoy entonces no como como decía John Kennedy no pregunte qué puede hacer Costa Rica para el fondo pregunte qué puede hacer el fondo para Costa Rica y cómo lo utilizamos como instrumento que es para verdaderamente mejorar este país entonces yo creo que ahí la carreta está delante de los bueyes pongámosle en orden pero yo no sé si habrá tiempo eso lo sabe mejor don Antonio que si si se podrían aprobar cosas más ambiciosas esa sería la parte la parte política precisamente esta pregunta es para don Antonio y podría referirse a lo que acaba de preguntar lo que acaba de mencionar don don Rodrigo dice dice doña Cintia Sáenz entonces no entiendo si es una corita para qué hacer el préstamo para subir la imagen internacional y sacrificarlo de pie con más impuestos cuál es la idea ella ella quiere saber entonces don Antonio esa pregunta va directamente para usted claro bueno vamos vamos a ver cualquiera de las acciones que se implementen no van a tener una respuesta inmediata o sea no es que mañana vamos a tener vamos a tener los ingresos y las cosas diferentes en el país entonces aunque se presente la mejor propuesta verdad que y la más acorde con una visión de desarrollo de mediano y de largo plazo que busque crecimiento con equidad que reduzca desempleo y genere ascenso social vamos a tomar tiempo para que podamos cubrir ese tiempo el estado va a necesitar recursos esos recursos van a tener que pedirse prestados yo hubiera deseado que los préstamos que hiciera el gobierno fueran para carreteras y para inversión como si todo este Roxana con todo lo que nos ha hecho falta de invertir pero bueno ya no vamos a poder hacerlo solo para eso vamos a necesitar siempre préstamos para cubrir ese ese lapso de tiempo mientras logramos acomodar y tener una economía con crecimiento que salga adelante por sí sola entonces los préstamos van a ser necesarios y hay que aprobar préstamos en la asamblea legislativa y hay que apoyar que el gobierno tenga recursos por eso los 1750 millones de dólares que tendría Costa Rica en tres años los va a necesitar el país y hay que lograr que lleguen al país esos y otros recursos a mí me parece imprudente que el ministro haya dicho que no necesite eurobonos y le aseguro que muy pronto estarán pidiendo y presentando una ley de eurobonos pero eso es parte de ese zigzag y vuelta en uque a lo que nos ha acostumbrado don Elian en las últimas semanas pero entonces volviendo al punto sí necesitamos esos recursos para lograr el ajuste ¿qué es lo que yo he hecho de menos? y fue lo que dije cuando analicé al principio la propuesta que se presentó al fondo para mí es insuficiente para mí es poco ambiciosa y creo que hemos coincidido los tres en ese enfoque entonces si pedimos prestado para hacer esa transformación en buena hora pero si vamos a pedir prestado para seguir haciendo lo mismo lo que estamos haciendo es acercándonos al principicio y además tomando impulso para brincar a él esta va a ser la última pregunta para entrar ya en el bloque de cierre este don Rodrigo ¿por qué si los fondos de pensiones deben pagar un 30% de impuestos a los dividendos cuando se invierten en acciones en Estados Unidos en Costa Rica deben estar exentos o están exentos ya sea por dividendos interés etcétera ¿sólo los fondos de pensiones tienen esa excepción? No vamos a ver en Estados Unidos existen lo que se llama bueno los programas de retiro todos en su mayoría son privados y fundamentalmente los impuestos se les cobran a los individuos que se pensionan a la salida es decir usted se gana 100 dólares al año y usted tiene una provisión de que usted puede aportar hasta 7% de su salario en algunos estados puede ser que cambien los números recientemente y usted no paga impuestos a lo que usted mete cuando usted se pensiona a usted le van a cobrar el impuesto de renta sobre la salida del fondo de pensiones conforme usted lo va sacando aquí la propuesta que yo entendí se está haciendo sobre el FCL y el ROP es que la utilidad anual ah bueno y en los Estados Unidos un elemento importante usted metió plata a su fondo a su cuenta individual de pensiones y no le cobran impuestos nunca ni cuando la mete el dinero ni cuando la invierte ni con los crecimientos en la bolsa de valores porque esa plata no se declara ni se tributa no se tributa sobre ella y al final cuando usted empieza a sacar paga el impuesto a la renta normal aquí lo que el gobierno puso es que al final de cada año le van a cobrar a doña Giseli cuánto fue el crecimiento de su cuenta individual un porcentaje y después eso va a significar una reducción en la pensión muy fuerte es comparar verdaderamente no mangos y piñas sino piñas y palas son condiciones palas de son condiciones totalmente diferentes y el impuesto en Estados Unidos se genera el evento generador es la extracción de su fondo de pensiones para ir a consumir como cualquier otro ingreso a la renta ojalá haya sido claro estos temas son más o menos complejos pero el que propusiera que Costa Rica es verdaderamente hipotecarle el futuro a una población sobre todo a los jóvenes que van a tener fondos de pensiones cada vez más complicados porque el IBM a raíz de que el bono demográfico se nos está convirtiendo en factura demográfica el sistema de reparto del IBM no va a ser sostenible para que cuando la gente joven se vaya a pensionar la tasa de reemplazo yo no creo que vaya a ser el 33% actual porque simplemente no nos va a dar la demografía y si le metemos ese impuesto casi es un impuesto irracional desde mi punto de vista al futuro pues estamos condenando a mucha gente joven hoy a una viejez con pobreza y eso yo no estoy de acuerdo bueno vamos a pasar entonces al tercer bloque hemos tenido una muy buena participación brevemente don Antonio que ya estamos bueno yo creo que los fondos de pensión si están pagando impuestos cuando hacen inversiones y reciben ganancias por esas inversiones se les hacen las retenciones usuales que se le hace a cualquiera entonces tampoco sería justo lo que dice la pregunta en cuanto a que los fondos no están están exentos del 100% creo que no estoy equivocado lo podríamos revisar pero hay que tener en cuenta que eso está ahí presente gracias buenas gracias vamos a empezar entonces con el cierre tiene 5 minutos don Rodrigo muchísimas gracias ha sido un gran placer yo creo que Costa Rica y voy a ser muy breve Costa Rica es una nación como dije antes es un país rico tiene un gran capital humano ha logrado muchísimo en su historia política particularmente después de la segunda república 1948 la constitución que sigue cometimos errores por muchos años antes del año 80 a pesar de nuestras virtudes de construir una sociedad que era el ejemplo de ciertamente nuestros países comparadores de aquel tiempo en términos de educación nutrición salud no tener ejército una nación comprometida con el ambiente con la igualdad de las mujeres construyendo un país mejor para la juventud algo nos empezó a pasar a principios de los años 2000 2008 2007 donde se perdieron muchos balances y se perdieron de vista cuáles son los verdaderos objetivos del poder político no como un fin sino como un instrumento y cuál es el papel y los verdaderos objetivos del estado sus empresas y sus instituciones y se nos desbalanceó se nos desbalanceó el país a mí me duele cuando vine a Costa Rica hace un año y dos o tres meses y tuve una conversación de lo que yo había estado yo siempre la seguí de darnos cuenta que éramos el país más desigual o uno de los más desiguales en el hemisferio más desigual del mundo que es América Latina y eso me parte el corazón donde la igualdad de oportunidades en este país se ha ido deteriorando dramáticamente yo salí de la escuela de la aventura Corrales y bueno fui a un colegio que no me enseñaron en inglés y nunca me sentí en desventaja eso ya no existe hay escuelas para privilegiados y escuelas para fregados y las de los privilegiados van a mantener el privilegio y las de los fregados probablemente se mantengan fregados entonces decía un inversionista americano Warren Buffett que cuando la marea baja se ve quienes estaban nadando sin vestido o año bueno la marea nos bajó y nos desnudó muchas partes de esta sociedad que todavía podemos reparar que todavía podemos reconstruir y ahí es donde en estos momentos ese triángulo de la dimensión social la dimensión política la dimensión económica tienen que funcionar y que las autoridades en este momento en la asamblea legislativa y en el gobierno y quienes influencen los partidos políticos ojalá digan saben que qué importa si nos tenemos que inmolar algunos de nosotros para volver a reconstruir este país ojalá eso pase la alternativa es una crisis yo hablé en junio del año pasado de la posibilidad de un default y todo el mundo me dijo o orate o irresponsable loco o irresponsable en estos momentos no es ni una locura ni una irresponsabilidad decir que el país ya hemos evolucionado en ese sentido que el país está como decía Antonio manejando cuesta abajo sin precipicio pegado al gas en un carro sin frenos entonces es un llamado a todas y todos para que verdaderamente reflexionemos y tratemos de arreglar esto pero no se va a poder hacer sin sacrificios de todos si los empleados públicos piensan que ellos pueden salvarse de contribuir yo creo que no es factible si los empresarios piensan que ellos no deben contribuir no es posible si la sociedad civil la gran belleza de esto es que si lo hacemos bien lo podemos hacer mejor podemos reconstruir mejor de lo que teníamos muchas gracias muchas gracias a ustedes Rodrigo doña Roxana adelante muchas gracias quisiera ser rápida también ya llevamos bastante rato conversando yo creo que estos temas duraríamos muchísimo porque hay tanto que conversar yo creo que si ahorita más bien es un llamado estamos iniciando una campaña electoral yo creo que los costarricenses y las costarricenses merecemos una campaña de altura que sea una campaña realista en las necesidades que tiene el país y no con ganar adeptos o ganar votos yo creo que eso es lo peor que podríamos hacer tampoco podemos esperar esperar tomar decisiones ya no hay tiempo es más hace cuantos años estamos diciendo no hay tiempo hace cuantas campañas estamos discutiendo los mismos problemas políticos los mismos problemas económicos cada año respetuosamente lo llaman a uno de los periodistas ¿cuáles creen ustedes que sean los principales retos país de este año? y uno dice ¿sabe para agarrar el librito del año anterior? porque es lo mismo o sea son los mismos retos ahora hablaban de tramitología de empleo desempleo problemas estructurales en la educación tenemos un montón de personas graduadas en carreras que no está ocupando el mercado el mercado necesitando un montón de las Integr nothing una solución ni la solución porque no le das el Cerro es lo mismo cual un montón una respuesta Ready hay Gracias. 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 Quisiera hacer una aclaración general que creo que sale del contexto de lo que hemos conversado, pero que es bueno que a las personas que hoy nos han acompañado les quede claro. Esta no es una discusión económica y aquí no estamos discutiendo sobre el Fondo Monetario, como que si el Fondo Monetario o la economía fuera un fin en sí misma. Esta, en el fondo, es una discusión de desarrollo. Gracias. 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 distintas perspectivas. Queremos agradecerle a la empresa HH Solís por el patrocinio, a la empresa ITQS también, agradecerle a Kenneth Barrantes quien nos estuvo apoyando en YouTube, a Maureen Ruiz quien nos apoyó en Facebook, a Sofía Hernández y a Ian Hernández que han estado aquí con nosotros transmitiendo desde Teams, dándonos soporte técnico y por supuesto a Vivian Salazar que es también quien nos ayuda a que esto sea posible, a ustedes también, muchísimas gracias, nos vemos dentro de 15 días con otro foro organizado por página 15.